Son muchas las voces que afirman que buena parte del futuro del sector vitícola castellano-manchego pasa por la elaboración de zumo de uva. A continuación, les contamos las últimas iniciativas tanto de la administración como del sector elaborador de mostos para eliminar los excedentes de nuestro producto estrella. Este reportaje está patrocinado por la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, vinos de la España de Don Quijote. Hasta ahora, el mosto ha supuesto una importante salida para buena parte de la producción de nuestras bodegas. Sin embargo, aumentar el volumen de ese mercado presenta un peligroso inconveniente. Si hiciésemos el camino rápido, podemos sacar todos los excedentes vía concentrados, pero entonces seríamos un país, el país más importante haciendo concentrados. Seríamos más importantes que los italianos, que los sudafricanos, que los argentinos, pero ganar esos mercados solamente se consiguen a base de precio. Si ya el precio del concentrado está mal, para quedarte con todos los mercados, porque somos muy excedentarios de uva, pues sería dar lo más barato todavía. O sea, más ruinoso para nosotros y, por consiguiente, más ruinoso para los agricultores. Es por ello por lo que la administración regional apuesta por una gama con poca tradición, pero con un futuro prometedor, el zumo de uva natural, o NFC. Se pretende así ir retirando excedentes a la par que recuperar el precio de la uva. El objetivo sería llegar a una producción de entre 10 y 11 millones de hectolitros de vino todos los años y una producción de entre 8 y 10 millones entre mosto y zumo de uva. Con lo cual, ese 50 a 50 que podríamos decir entre mosto y zumo y vino de calidad sería el tándem ideal que tendríamos que conseguir dentro de unos años y en el que creemos que tenemos que seguir trabajando. El producto del que nosotros estamos hablando, el NFC que comentaba antes Paco, pues es no procedente de concentrado, son las siglas en inglés. Entonces es un producto con menos azúcar, mucho menos dulce y con una mayor acidez, que viene derivado precisamente, pues de que tú no utilizas agua para reconstituir el producto a su estado natural. A este desafío se suma Mostinsa. Su principal proyecto de futuro da pie a las bodegas a que envasen estos zumos como una nueva vía de comercialización. Lo que nosotros intentamos propiciar es que si hay voluntad por parte de la gente que tiene marca y hay posiblemente 200 bodegas en Castilla-La Mancha, nosotros lo que intentamos hacer con nuestro nuevo proyecto es poder elaborar un mínimo de un millón de hectolitros desde el primer año y no ser competidores de nadie. O sea, ser producto industrial que ponemos en manos de todo aquel que quiera envasar desde una cisterna a una pequeña cantidad. El interés inicial, sin embargo, viene de fuera. Ya estamos manteniendo contactos comerciales con países asiáticos, fundamentalmente Japón o Corea, e incluso con países americanos, con Estados Unidos. Esta iniciativa implica un cambio en el chip de los viticultores. Para obtener un zumo de uva atractivo hay que vendimiar en agosto. Las primeras serán más verdes que se compensarán y harán cupaje con los mostos de últimos de agosto que serán ya un poco más dulces. El conjunto dará un mosto, un zumo de uva de aproximadamente 16 o 17 brics y una acidez en tartárico de 5 o 6 puntos. Lógicamente, la industria tiene previsto compensar la inferior graduación de la uva con un incremento en el precio de 3 grados. A ello se suman más ventajas. La uva es mucho más sana. No hay riesgos de tormentas que se te pueda estropear. Le estaremos quitando la presión también al vino. Las uvas más buenas, más viejas, irán al vino que posiblemente podrá pagar también un poco más por esas uvas viejas para hacer grandes vinos como ya se están haciendo, sin tener el agobio de los excedentes que hago con tanto vino. No tendremos que hacer tonterías y barbaridades para sacarlos por la vía fácil. Para mí fácil es hacer mosto azufrado para hacer concentrados y también vía fácil, aunque no sea mi mercado, es hacer todo vino, porque en los niveles del precio vamos a ser la gente que vende el vino más barato del mundo. El zumo de uva acepta variedades como el tempranillo, el verdejo o el merlot. También todo tipo de envases, aunque el Baking Box interesa especialmente en el canal Horeca. Aquí tenemos experiencias de que por muy poco dinero la gente ha conseguido potenciar su vino a través de este envase, envase de Baking Box, especialmente de 3 litros, y tiene muy buen mercado como vino. Sería cuestión de acomodar el envasado que fuese aséptico. Para animar a los productores ya existe una línea destinada a sufragar los gastos del almacenamiento del mosto, para que el producto no deba venderse precipitadamente, obteniendo así liquidez automática. Lo que estamos planteando es la obtención de esa liquidez mediante acuerdos con entidades financieras y la asunción de hasta tres puntos de interés por parte de la consejería, de tal manera que el coste financiero para las bodegas y las cooperativas sea prácticamente inexistente. De tal manera que no tengan esa obligación de hacer liquidez vendiendo el mosto y lo puedan aguantar durante diez meses, que es el plazo que hemos cerrado con el sector. A ello hay que sumar la previsible puesta en marcha en pocos meses del sello Zumos de la Mancha, un marchamo con el que destacar una calidad que siempre ha estado ahí. Este reportaje ha sido patrocinado por la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, vinos de la España de Don Quijote.